El Tribunal de Sentencia de la Unión instaló la vista pública contra el exalcalde de Pasaquina, quien es procesado, junto a otras seis personas, por delitos relacionados con el tráfico de drogas y contrabando de mercadería. El juez de sentencia a cargo del proceso confirmó la mañana de este viernes que el juicio se puede extender por tres días debido a la cantidad de pruebas que Fiscalía y los abogados defensores presentarán. El exalcalde Ramírez fue detenido en junio del 2017, cuando aún fungía como alcalde de Pasaquina. La estructura que estaba asentada en el municipio unionense está relacionada con dos decomisos realizados por agentes de la División Antinarcóticos. Uno sucedido a mediados del 2015, cuando se incautaron dos kilos de cocaína en Santa Rosa de Lima, y la segunda incautación fue la de los 60 bultos de cigarrillo encontrados en un cabezal que fue decomisado en el Cantón Nas Marías de Jocoro, en Morazán. Este es un informe de laprensagráfica.com.